Tienen mucha suerte que las haya escuchado porque si no, ahorita ya estaríamos velando sus cuerpos ¿Qué? ¿Qué es eso? Le preguntó Dolores en medio de un llanto sonoro a aquel hombre Quien dijo sin ningún tipo de tapujo que era un agual No, 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 no Hola Memo, es un gusto poder compartir mi historia en este espacio que nos brindas La verdad no sé muy bien cómo comenzar mi relato porque vaya, para alguien religiosa como yo es duro aceptar la existencia de ciertos seres Mi nombre es Silvia y soy alguien que pertenece a un convento religioso en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Estoy por cumplir 28 años pero esto ocurrió cuando tenía 21 y pasó cerca de un pueblo llamado Tres Ríos al sur del estado En ese tiempo a una chica llamada Dolores y a mí fuimos enviadas por parte de nuestra comunidad a hacer servicio social a aquel poblado de Tres Ríos Ese pueblo era muy chico de unos 200 o 300 habitantes quizás Donde no hay mucho que destacar Un pueblo como cientos y miles que hay por todas partes Nuestra llegada a ese pueblo no fue como esperaríamos Si bien no esperábamos que nos recibieran con fiesta, al menos sí con algo de respeto La gran mayoría de la gente del pueblo por alguna razón no nos querían ahí Las miradas que recibíamos eran poco amigables Además que entre murmullos solo se secreteaban cosas Cosas que no eran del todo buenas A nuestra llegada fuimos recibidas por una familia que nos dio un pequeño cuarto para quedarnos los días que estaríamos haciendo servicio social Esa familia fue de las pocas que fueron amables con nosotras E incluso nos dieron algunas recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en el pueblo para no exponernos De aquellas recomendaciones estaba una que fue la más extraña La familia nos dijo que por las noches Cuando vayamos a dormir que por favor cerráramos muy bien el cuarto Que tapáramos todas las ventanas y que colocáramos los seguros a todo Si por alguna razón escuchábamos ruidos afuera O que tocaran la puerta Que no abriéramos Y mucho menos que saliéramos Sin importar que escuchemos Que no hagamos nada Preguntamos el porqué de ello Pero no nos dijeron nada Solo que siguiéramos eso al pie de la letra Y una cosa más Que también era igualmente importante Eso era que tampoco estuviéramos muy noche en las calles del pueblo Así como el sol se empezaba a ocultar que regresáramos Y que estuviéramos donde había gente Con el mejor de los casos que volviéramos al cuarto Estar en las calles no era buena idea después de ciertas horas Al igual que con lo otro mencionado antes Preguntamos el porqué ¿Qué pasaba en el pueblo como para que se tomara esa medida tan drástica? La familia dijo que solo hiciéramos caso Si en verdad queríamos estar en ese lugar Debíamos seguir aquellos consejos Durante los primeros días que pasamos En las noches no hubo novedad alguna Dormimos muy bien hasta cierto punto cómodas Dolores y yo creímos que esas recomendaciones Solo se trataban de algún tipo de comentario o de miedo Que nos daban a los que éramos foráneos Para que no anduviéramos osmiendo por las calles Como a la semana de haber llegado Recuerdo que muy temprano Dolores me dijo que por la noche Escuchó como si alguien Estuviera rasguñando la puerta del cuarto Le pregunté por qué no me despertó Ella dijo que no lo hizo Porque no quiso darle importancia Permaneció acostada Pero por un buen rato Escuchó como alguien estaba rasgando La puerta de acero Incluso dice que debajo de la puerta Se podía ver una sombra Como si estuvieran justamente parados afuera Esa fue la única experiencia Que tuvimos por la noche Y me hubiera gustado Que así hubiera sido Una tarde Dolores y yo Habíamos ido a visitar A una señora mayor Para darle algunas pláticas La cuestión es que aquella visita Se largó mucho Hasta entrada casi la noche Con encomienda que Dolores Y yo deberíamos regresar Lo antes posible Tomamos camino de regreso A nuestro cuarto Para la hora ya casi anochecía E incluso Aquella señora con la que estuvimos Nos dijo que mejor Camino de regreso al cuarto Lo más rápido que podíamos Las calles del pueblo Estaban especialmente oscuras Las pocas lámparas de luz Estaban muy lejos Unas de otras Y las casas también En ese momento Nos iluminábamos Por una linterna Y nada más que eso Las dos caminábamos Lo más rápido que podíamos Sin embargo No le pudimos ganar a la noche Y esta Ya estaba en todo el lugar Para nuestra mala suerte Esa noche No se veía nadie por el rumbo El camino estaba solitario Y ni los perros Escuchaban que ladraran Dolores dijo Que sentía un poco de miedo Además de tener Una extraña sensación De De ser observada por alguien Yo le dije Que también sentía aquello Tenía la sensación Que alguien nos estaba viendo Espejíamos a todos lados Pero Obvio no vimos a nadie O eso creíamos Caminamos a toda prisa Con aquella horrible sensación Hasta que algo Nos obligó a voltear hacia atrás Era como si nos estuvieran Forzando a hacerlo La primera en gira En la cabeza Fue Dolores Al hacerlo Se detuvo casi de golpe Y su cara se llenó De un horror puro ¿Qué te sucede? Le pregunté a mi amiga Ella no pudo articular Palabra alguna Enseguida Volté hacia la misma dirección Y también me quedé Con la mirada Y la voz pasmada En medio del camino Cerca de una De las pocas lámparas De luz eléctrica Estaba parado Un gran perro De color negro Aquel perro Medía más de dos metros Estoy segura Su pelaje Era brilloso Pero negro Negro como la misma noche Sus ojos Eran rojos Tenía un hocico Grande Del cual Sobresalían Colmillos largos Que eran llenados Por una espesa baba Que les corría De la boca Pero lo más horrible De todo eso Era que ese animal Estaba parado En dos patas Como si fuera Un ser humano Las dos Nos quedamos Petrificadas Viendo aquel extraño ser Apenas Y logramos Reaccionar Para salir corriendo Mientras gritábamos Desesperadas El camino Se llenó Con nuestros gritos Que no paraban De resonar En el aire De la noche Giré mi mirada Hacia atrás Y vi como Aquel perro gigante Empezó a correr Detrás de nosotras Era cuestión De segundos Para que nos atrapara Estoy segura Vengan Aquí Por aquí Rápido Frente a nosotras Apareció un hombre Quien nos dijo Que corriéramos A su casa El señor Nos llevó A la entrada De su vivienda Que estaba cerca Del camino Y así como entramos Cerró la puerta Del otro lado Se escuchaba Como ese animal Se azotaba Contra ella Y la rasguñaba Así estuvimos Un buen rato Hasta que Un gran aullido Se escuchó Y después Nada Todo fue silencio Ya se fue Dijo aquel hombre Acompañado De su familia Tienen Tienen Mucha suerte Que las haya Escuchado Porque si no Ahorita Ya estaríamos Velando Sus cuerpos ¿Qué? ¿Qué es eso? Le preguntó Dolores En medio De un llanto Sonoro Aquel hombre Quien dijo Sin ningún Tipo De tapujo De tapujo Que era Un agual Uno de los Muchos Que viven Cerca del Pueblo Aquellos seres Son muy Celosos Y territoriales No les gusta Que la gente Ajena Se pase Por las calles Del pueblo O sus Arrededores ¿Cómo Que un Agual? Le preguntamos A aquel Hombre Si Dijo Él Por esta zona Es muy común Hallarse a este Tipo de Criaturas Para nosotros No es novedad Verlos de noche Casi siempre Nada más Andan paseando De aquí Para allá Rara vez Atacan a alguien Aunque claro Que hay casos Pero cuando Gente ajena Llega al pueblo El olor Que ellos Traen de la ciudad O de donde Quiera que vengan Es inconfundible Y eso Los atrae A ellos Para que vean Señoritas Si los Ataca Y bueno Lo que les hace Es algo horrible Así que tuvieron Mucha suerte De que escuchara Sus gritos Dentro de nuestro Raciocinio No podíamos Entender Cómo era posible Que los Nahuales Existieran Que algo Así de horrible Pudiera existir Junto con la bondad De nuestro Creador Y de todo Lo bueno Pero yo lo vi Lo vi Con mis propios Ojos Aquel perro Negro Enorme Era real La esposa Del señor Nos dio Una taza De café Y nos Invitaron A pasar La noche Dijo Que no era Bueno salir Y menos Sabiendo Que eso Ya nos Había visto El señor Fue a su Cuarto Y de ahí Sacó una Escopeta La cual Puso En medio De la Mesa Por si Acaso No sé Si esto Le haga Daño Pero no Está Demás Mencionó Antes De darle Un sorbo A su Café ¿Qué Debemos Hacer? Le pregunté Al señor Y el tardó Unos segundos En responderme Dijo Que lo mejor Era Que mañana A primera Hora Nos fuéramos Del pueblo No había Que arriesgarse A quedarse Más Tiempo Sabiendo Que eso Puede Atacarnos En cualquier Momento Después De decir Eso Mencionó Otra cosa Que en verdad Me asustó Mucho Dijo Algo Que hasta El día De hoy Aún Sigo Temiendo Porque es Algo Para nada Soportable Él Dijo Que por si Alguna Razón Llegábamos A ser Atacadas Por aquel Ser Había Una Ligera Posibilidad Que Nosotras Nos Convirtiéramos En Nahuales En el Pueblo No se Sabe Bien A ciencias Ciertas Cómo Es Que Uno De Ellos Se Hace Si Es Cosa De Nacimiento O Por Algún Tipo De Ritual Pero Había Gente Que Mencionaba Que Se Puede Convertir Tal Cual Como Si Fue Un Hombre Lobo Y Al Ser Mordido Por Este Es Infectado O Algo Así Dolores Al Escuchar Eso Echó En Llanto Yo También Hice Lo Mismo Porque No Pudía Concebir La Idea De Que Eso De All Afuera Pudiera Hacernos Algo Ahora Más Que Nunca Sabíamos Que Teníamos Que Retirarnos De Ese Pueblo Muy Por La Mañana La Esposa Del Señor Nos Dio Un Lugar Donde Pasar La Noche Por Su Parte El Señor Se Sentó Al Lado De La Puerta Mientras Sostenía Su Arma Dijo Que Cuidaría Esa Noche No Fuera Ser Que El Nahual Regresara Y Quisiera Hacernos Daño Porque Cuando Ellos Encaprichan Son Muy Tercos Y No Es Bueno Fiarse De Nada Además Que No Hay Perros Ladrando El Señor Mencionó Que Eso Era Una Mala Señal Porque Significaba Que El Nahual Estaba Cerca Cuando Ellos Están En El Pueblo Se Callan Los Perros Y Se Echan Por El Miedo Esa Noche Era Una De Esas Donde Ningún Perro Ladró En Absoluto Por Suerte La Noche Pasó Tranquila Sin Incidentes Tratamos De Dormir Pero No Podíamos Dolores Y Yo Estuvimos Dando Vueltas En El Petate Que Nos Dieron Para Pasar La Noche Por Más Que Quisimos Conciliar El Sueño Fue Imposible No Había Forma De Sacarnos De La Cabeza Lo Que Habíamos Visto Y Mucho Menos Lo Que Habíamos Oído O En Los Nahuales Si Existen A Las 6 De La Mañana Exactamente El Señor Quien Estuvo En Vela Toda La Noche Dijo Que El Sol Ya Estaba Puesto Y Si Queríamos Podíamos Irnos Nos Dieron De Desayunar Y A Las 9 De La Mañana Exactamente Salimos De Su Casa Muy Agradecidas Lo Primero Y Único Que Hicimos Fue Ir Por Nuestras Cosas Al Cuarto Las Tomamos Y Regresamos A La Ciudad Fue Entonces Que Entendimos El Por Que La Gente No Nos Quería Desde Un Inicio Era Porque Tenían Miedo Que Nosotras Atrajéramos A E Si Tienes Alguna Historia Que Desees Compartir Con Esta Agradable Comunidad Te Invito A Enviarla Ya Sea Por Correo O La Página De Facebook Los Links Están En La Descripción Del Video Te Agradecer Y Actives Todas Las Notificaciones Para Estar Al Día Con Los Relatos Que Se Suben A Diario Muchas Gracias Por Dejarme Llegar Hasta Tus Oídos Yo Soy El Cuenta Historias Te Deseo Una Linda Y Oscura Noche